Música Amigos del Jipao, que bueno volverlos a saludar y hoy desde Manizales donde tenemos una mesa muy colorida porque seguimos con la cocina asiática. Para los amantes de este tipo de gastronomía pues vamos a tener un programa que les va a gustar muchísimo, estoy segura. Es un ceviche bien especial y John ya está aquí preparado para empezar a cocinar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, viven. Bien, mira, hoy vamos a preparar un ceviche que se llama, es una mistura oriental. Ok. ¿Ingredientes entonces para esta preparación? Vamos a utilizar cola de anguila, vamos a utilizar camarón, vamos a utilizar atún, vamos a utilizar salmón. Ok. Le vamos a dar una frescura con la piña, tomate cherry y un picante de jalapeños y le vamos a utilizar una crema de coco. Guau, está bien potente esta preparación, ¿no? Sí, y va a llevar cebolla morada también, le vamos a utilizar el trago que es oriental, que es el sake, que es a base de arroz y lleva zumo de limón, pimienta y salsa de ostras. Ok, perfecto. Empecemos entonces a cocinar. ¿Por dónde arrancamos? Arranquemos, bueno, empecemos por marinar los mariscos, ¿cierto? Entonces para eso vamos a incorporar el limón, vamos a tener una mezcla acá, que es el aceite, vamos a poner el zumo de limón. Sí. El zumo de limón lo que hace es darle una cocción ligera a los mariscos, a los mariscos y a los pescados. Perfecto. O sea que si vamos a hacer un ceviche sería lo primero que tenemos que hacer, fue con el marinado. Eso, entonces a esta mezcla ya le ponemos los camarones, que es un camarón que le utilizamos, es un camarón grande, que utilizamos para esto. Listo, por el color estos también tienen ya una precaución, ¿cierto? Sí. Listo. Van a terminar de estar entonces con este marinado. ¿Qué le vas a poner? Listo, ahora le vamos a agregar lo que es el atún. El atún lo mandamos en cubitos. Vale. Oye, qué color tan lindo el de este atún. Sí, es un atún. Hablemos un poquito de eso para que la gente tenga también como unas pautas básicas y no se dejen vender gato por libre cuando vayan a comprar. Ah, no, claro que sí. Mira, este atún es importado, ¿cierto? Es un atún de primera calidad. Entonces nosotros lo trabajamos, mira que se ve, el color es súper bonito. Muy lindo. Entonces este lo vamos a mezclar con los camarones. Ok. Ahora le pasamos a agregar un salmón, que nosotros utilizamos, es un salmón chileno. Vale. Y le hacemos el mismo corte del atún. Oye, el salmón en la región es muy fácil de conseguir hoy en día, ¿no? Como que cada vez hay más gente trabajando con eso. Sí, el salmón en sí es un pescado que la gente lo consume mucho. Igual aquí nosotros lo manejamos en varias presentaciones. Lo manejamos en el ceviche, lo manejamos en ensaladas, los manejamos en el sushi. Es casi que básico para las barras de sushi. Sí, para nosotros sí, nosotros lo manejamos mucho. Perfecto. Entonces tenemos hasta el momento el jugo al limón con los camarones, tenemos el atún y tenemos el salmón. Sí. ¿Qué más le pusiste? No recuerdo. Aparte del limón. No, este solo tiene el limón, el aceite. Listo. Tiene esos dos que vaya a preparar. Vale, ¿cuánto tiempo le vamos a dar para que haga su cocción? Eso es como lo único que va a necesitar temperatura. Sí. Vale. Oye, John, ¿cuánto tiempo llevas con la cocina oriental? Con la cocina oriental ya llevo, en sí con la cocina en total llevo 11 años, pero con la oriental 8 años. Ok. Entonces ya tengo pues como una cancha que ya se maneja en esta parte. En esta vamos a manejar los mismos cubitos, le sacamos el corazón. Lo ideal es hacerlo los cubos, que sean perfectos para que tengamos un emplatado bien bueno. Vale, casi que del mismo tamaño del pescado que estábamos cortando antes, ¿no? Sí. Mira que se maneja un buen tamaño. Eso, acá ya tenemos nuestro sartén caliente. No se afane, esa piña que sacamos aparte se va a utilizar en otra preparación. Se puede hacer una de las sodas mágicas que ustedes tienen. Sí, que mandamos. Que son fantásticas, hay que decirlo. Y son saborizadas con diferentes frutas. Sí, la manejamos de frutos rojos, frutos amarillos. Entonces esa es muy rica, esa es muy recomendada para cuando queden llenitos, la recomendamos acá para... Apenas, perfecto. Bueno, ahora lasamos la piña que quede asadita por los lados, limpio acá esto. Sartén antiadherente, ¿cierto? Sí, siempre que sea un sartén antiadherente. Echamos otro poquito de aceite. ¿Qué aceite es ese? Sí, siempre utilizamos el aceite de oliva. Ok. Siempre tratamos de utilizar que es un aceite muy... Listo. Oye, ya se nos están acabando los ingredientes. Si quieres me vas pasando estas coquitas para acomodarlas por acá. Eso, muy bien. Ahora... ¿Y qué seguiría entonces? Bueno, ahora vamos a seguir. Le vamos a agregar la leche de coco. Ok. Que es una leche de coco vietnamita. Entonces, todos los ingredientes son muy orientales. Lo ideal es que prueben un ceviche, es una mistura en ceviche. En lo posible con ingredientes que sean de origen, ¿no? Sí. Oye, te iba a preguntar, me nace la duda porque hemos preparado infinidad de ceviches acá. Hemos hecho ceviche peruano, hemos hecho ceviches y sus variedades derivadas del ceviche colombiano, pues que lo tenemos en diferentes partes y regiones del país. Todos cambian según la región. Pero es la primera vez que veo que le ponemos leche de coco. Sí, es que este es... Pues en sí, este es una creación de acá del restaurante y como tú sabes... Ok, es un ceviche de autor. Sí, todos los ceviches, todas las naciones tienen como su bandera, que son sus ceviches, porque en sí los ceviches son de origen español, que pasaron a Perú. De Perú ya todas las naciones tienen sus ceviches, sus variaciones, lo que está a su alrededor, su entorno. Entonces se va utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos el ceviche cartagenero, el ceviche del pacífico, que es con calamares. Ajá. Entonces lo vamos manejando. Sí, depende de cada región. Sí, depende de cada región. Y hay muchas recetas que son así también, ¿no? Sí, aquí tenemos el japonés, que es uno de la casa. Tenemos el japonés, que es muy recomendado, no sé si ya lo conoces. Si este es de autor, ¿el japonés en qué se diferenciaría? El japonés nosotros lo manejamos con el langostino bacrocante. Va crocante, va con buen saque. Ajá. Entonces, mira, lo ideal es que la piña tome este color, que quede, porque el ceviche va con la piña asada. Ok, se va dorando. Sí. ¿Tú metiste mano en esta creación, en esta preparación? Dime. ¿Metiste mano en la preparación, en la creación de esta receta? Sí. ¿Hiciste parte del proceso? Sí, claro que sí, incluso está en la nueva carta que estamos trabajando para el restaurante. Mira cómo va quedando. Ahora sí. Perfecto. O sea, que ya solamente nos quedan los ingredientes que le van a dar el toque intenso, el picante un poquito, ¿no? Sí, el picante. Ahora le vamos a poner los jalapeños. Dios, se los vas a poner así. Sí, de una vez para que vayan tomando fuerza, que se vaya penetrando en el pescado. Ok. Bueno, me imagino que si algún cliente es bien flojo como yo, para el tema del picante, pues te pedirá la receta sin el picante, ¿no? Listo, mira. Sin el jalapeño. Ahora le vamos a utilizar la cebolla morada, vamos a hacer un corte pluma, que es muy recomendado, que eso lo aprendí de personas que ya trabajan mucho con los ceviches. Sí. Lo ideal es trabajar de dos a tres cortes de esta, entonces ahí ya te sale un corte de pluma, que es súper perfecto para este tipo de ceviches. Ah, genial. Sí, lo ideal es que la cebolla sea muy finita. Muy fina, sí. Sí. Entonces utilizamos un cuarto de una cebolla. Sí, porque no sabes, lo hemos dicho acá y lo recalcamos siempre, obviamente tú en casa cocinas para tus comensales, que los conoces y sabes qué tipo de texturas les gustan, cómo les gustan los cortes, pero hay gente que prefiere cortes pequeños y no los grandes porque no soporta algunas texturas, ¿no? Sí, lo ideal, mira por ejemplo este corte, es súper delgadito, es un corte de pluma, por eso la palabra lo dice. Entonces se lo incorporamos acá. Listo. Me imagino que tiene que ser cebolla morada, ¿no? Sí, la cebolla morada por el dulce que le aporta al ceviche. Vale. Bueno, entonces seguimos mezclando todos estos ingredientes, ahora a este le vamos a agregar el toque que es más oriental, que es el sake, que les comenté ahora que lo tenemos, que es... ¿Qué es básicamente qué? El sake es una bebida que es a base de arroz, entonces es como el alcohol de los orientales, entonces le agregamos una buena cantidad. Es como un vino blanco, pero hecho de arroz. Sí, pero es a base de arroz y le agregamos la pimienta. Muy bien. Listo. Buena pimienta. Sí, eso te iba a decir, buena cantidad. Los ceviches tienen esa particularidad, es que tienen un sabor bien intenso, entonces el que no está acostumbrado a ese tipo de sabores, sí mejor empieza con algo más suave, ¿no? Sí, pero lo ideal es un buen ceviche, siempre lleva sus chiles, sus picantes, entonces hay personas que no les gusta, pero lo ideal es manejar como las tres bases, que es el limón, la cebolla y el picante. Perfecto. Pues mira cómo va cambiando de color. Claro, ya el pescado tiene otro color. Sí, el pescado ya tiene otro color también. Ahí es cuando sabemos. Oye, a mí siempre me ha surgido una duda y creo que nunca lo había preguntado, pero cuando, digamos, cuando tú trabajas con pescados o con mariscos en general, siempre debes tener cuidado con la cocción, por lo menos en caliente, porque si se te pasan, agarran una textura que no es muy agradable, es como chiculosa, como cauchuda. Ah, sí, con los mariscos, sí te pasa de cocción, sí. Y de haciéndolo así, ¿en el marinado también podría pasar? No, en el marinado te pasa con los camarones y los langostinos. Ok. Con el pescado lo que te pasa es que ya se vuelve es muy más suavecito. Ok, se ablanda. Sí, porque la fibra es más delgada, en cambio el otro se encoge los... Vale. Ok. ¿Qué nos faltaría entonces de todo lo que ya... Ahora vamos, esta es una cola de anguila, que es la parte que va, que es lo del plus que le vamos a dar al ceviche de mistura oriental. Ya está cocida, ¿no? Esta está cruda. ¿Está cruda? Esta viene en una... Esta ya viene cruda, pues viene en sí preparada en un empacado al vacío y viene con un tipo de caramelo. Eso te iba a decir, ¿ve como con un marinado? Que ya viene lista para consumir. Igual lo ideal es que ahora la mezcles con la salsa, pero eso va en la parte de encima. Ok. La mezcles con la salsa y ya te la consumes. O sea, iría para la presentación. Sí, claro. Listo. ¿Y los tomates también? Los tomates también van para la presentación. Vale, o sea que casi que estamos listos para emplatar. Sí, claro que sí. Bueno, cuando quieras. Yo me cambio de puesto, si quieres, para que puedas trabajar ahí. No, es que John se lució hoy, mira. Nos trajo, mejor dicho, nos trajo todo el set para poder trabajar a gusto y darle más carácter a esta preparación. Ahí está el cambio de color del que hablábamos antes. Sí, mira que el salmón, el atún, todos ya tienen su... Oye, me parece muy chévere que le hayamos puesto jalapeños a esta preparación. Te felicito porque aparte estéticamente, o sea, visualmente, corta como con los colores que tiene generalmente el ceviche, pues también le va a aportar otro tipo de sabor diferente. No, y el sabor, ahorita lo prueban, es una explosión de sabores. El sake, el vino. Listo, ¿me puedo llevar esto? No, esto lo voy a mojar otro poquito. Listo. Para que ahorita, porque lo ideal con este es una forma nueva que nosotros emplatamos los ceviches. Entonces, este lo dejamos acá en una jarra porque este no lo utilizamos. Oh, vale. ¿Se va a ir entonces a la mesa? Sí. Ok. Sí, lo ideal es que la persona quiera degustar más de la sustancia que tiene todo tu ceviche. Listo, entonces ahora le terminamos de poner nuestra piña asada. Ahora le vamos a poner la cola de anguila, queda en esta partecita. Tú me decías que viene así, ¿cómo está? Sí, ahí tal cual ya te la puedes consumir. Ok. Sí. Vale. Listo, ahora para el ceviche lo vamos a acompañar con un crotón de papa. Ajá. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a dar un poco de rojo con estos tomates cherries. Oye, un plato súper colorido. Me gusta porque es una forma distinta también de presentar el ceviche, de salirnos de lo usual, ¿no? Sí, el ceviche en sí, en cada parte tiene su forma de variarse. Mira cómo lo presentamos nosotros. No, qué bonito y se ve totalmente diferente. Ahora te lo llevamos a la mesa. Eso. Muy bien. Y para las personas que ya le quieran agregar, aquí tienen, por ejemplo, ya les tenemos lo que es el... Guau. Oye, me encanta esa idea y me parece perfecta para que la apliquemos en casa. Vean cómo se aprovecha todo ese jugo y toda esa sustancia, como dicen las abuelas, que salió de nuestra preparación y de paso pues le das la experiencia completa al comensal. Sí, es una experiencia muy buena. En este caso, pues en la casa. Muy buena. Oye, tenemos acá una bebida también que nos va a estar acompañando y es el sake, del que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, como aquí tenemos nuestra mistura oriental, entonces lo ideal es acompañarlo con una buena copa de sake. Perfecto. Para que sepan los mariscos. Acá tiene sake, acá además tiene mas sake. Entonces, ahí está para que lo degusten. John, muchísimas gracias. Ponle los palitos ahí al ladito para que ustedes se hagan una idea más clara de cómo lo pueden presentar. Vean qué lindo. Muchas gracias a ti, a todo tu equipo también por ayudarnos. Dale, gracias por visitarnos. Y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Ya saben que aquí los vamos a estar esperando para que cocinemos juntos. Aprendamos de la gente que lleva tanto tiempo haciendo toda esta labor en cocina y que podamos llevar algo nuevo a la mesa cada vez. Lunes o viernes a partir de las 10 de la mañana o antes, si algo extraordinario ocurre. Y a través de YouTube nos pueden encontrar como Canal Telecafé, sección en la cocina. Ahí tienen todas las recetas que hemos hecho hasta el momento y diferentes opciones para que lleven a la mesa. Hasta la próxima.